Me llamo Roben Antonio Zamora, tengo 22 años, boxeador profesional. Vengo de una familia muy humilde, nací aquí en Managua, Nicaragua, en el barrio Jorge Dimitro. Empecé a ir a clases, desde la edad de 7 años me gustó bastante el boxeo. Había un comedor donde uno recibía clases y ahí había un entrenador de boxeo, un Ignacio pequeño. Y me llamó bastante la atención y ahí estuve entrenando. A mí me gustaba bastante jugar el fútbol con los compañeros de clases. Pero ya cuando ya me vino gustando bastante el boxeo, ya me aparté de ello. Siguí entrenando fuerte desde pequeño, desde los 7 años. Me llamaba la atención bastante pelear. Nunca me gustó pelear en las calles ni agarrarme con nadie. Siempre lo tomaba como una disciplina en el boxeo. Y siempre desde las 7 de la mañana, como habría en el Ignacio, a las 9 de la mañana, yo estaba ahí a las 8 de la mañana esperando que abrieran para empezar mi entrenamiento. Bueno, pues me gustaba bastante ver los programas de boxeo de grandes campeones. Me gustaba ver a Ricardo Mayorga, a Alexia Arguello. Y me gustaba bastante ver también a Edwin Elnica Valero. Y me llamaba bastante la atención. Decía yo que algún día quería ser como ellos, pelear en los grandes escenarios. Y me motivaba siempre a salir adelante. Corrí, entrenaba fuerte desde pequeño. Y había dejado de jugar carros, de jugar fútbol. Portar siempre en el Ignacio con los guantes, pegando en el Zambac. Sí, a mí siempre he querido ser como Alexia Arguello. Era muy disciplinado. Era un gran boxeador. Y siempre quise ser como él. Un gran boxeador. Estar en lo grande. Llegar a ser campeón mundial. El sueño de todo boxeador. Yo desde pequeño siempre lo he tenido. Sé que primeramente de algún día lo voy a cumplir. Bueno, pues me sentí alegre, pero a la misma vez con nervios. Porque era la primera vez de subir arriba de un ring. Pelear profesional, sin máscara. Solo con los guantes arriba. Y me motivé bastante. Y gracias a Dios salí con una victoria. Gané por decisión. Bueno, pues fue una gran pelea esa noche. Fue pelea contra Alexander Spinoza. Él tenía 12 peleas invictos. Yo apenas tenía 3 peleas profesionales. Estaba invicto. Yo no iba a pelear con él. Yo iba a pelear contra otro boxeador. Pero no dio el peso. No llegó. Y entonces yo había quedado sin pelear. Igual Alexander Spinoza había quedado sin pelear. Estábamos en el mismo peso. Los 218 libras. Y entonces se dio la pelea para que no peleáramos. Para que yo no quedara sin pelear ni él. Entonces se amarró la pelea con Spinoza. Y ese día para mí yo gané esa pelea. Porque salió muy golpeado Alexander Spinoza. A pesar de mi récord que tenía. Que era engañoso. Con 3 peleas. Y él llevaba 12. Para mí yo gané esa pelea. Me quitan un punto para darle la pelea a Spinoza. A la misma vez me sentí triste. Porque me roban la pelea. Pero me sentí alegre. Porque para mí yo gané la pelea. Me sentí ganador. Pero así es el boxeo. El boxeo de una derrota. Uno aprende mucho. Y más entrené más fuerte. Entrené más fuerte. Y de ahí iba ganando más seguido mis peleas. Robin, lograste algunos buenos combates en Nicaragua. Y luego te tocó pelear internacionalmente. Que es el sueño de muchos públicos. ¿Cómo has tu experiencia? ¿Y cómo la valoraste? Sí, pues se me dio la oportunidad. Mi primera salida fue a Inglaterra. Londres, Inglaterra. Cuando estuve peleando con el campeón mundial. Gavin McDonnell. Tenía un buen récord también. Yo ahí iba con seis peleas apenas. Seis peleas ganadas. Una perdida con Spinoza. Y también me roban la pelea. Ahí en Inglaterra. Cuando otro juez la ve empate. Y uno lo ve ganador a él. Me quitan la pelea. También salió muy golpeado ese día. Gavin McDonnell. Perdí por decisión dividida. La pelea. Ya de ahí estuve preparando. Seguí preparándome. No siempre motivándome para poder cumplir mis sueños. Entrené fuerte. Entrené fuerte. Y ahí iba ganando mis peleas aquí en Nicaragua. ¿Cuánto te sirvió a nivel deportivo en la entrenación Garibaldi? Garibaldi es un gran entrenador. Para mí ha sido como un padre. Él estuve en Panamá casi tres meses y medio. Para mi pelea de título fedelate. Que me ranqueaba entre los diez mejores del mundo. Fue una gran experiencia con Rigoberto Garibaldi. Y siempre agradecido con él. Y don Marcelo Sánchez. Bueno, pues con Francisco Fonseca. Venía de yo de pelear de República Dominicana en 126 libras. Cuando perdí con Héctor García. Un dominicano. Estuve. No iba mal preparado para esa pelea. Me agarraron de sorpresa. Pero me salió la oportunidad y no la supe aprovechar. De ahí estuve aquí en Nicaragua. Preparándome unos días. Y me salió la oportunidad para pelear con Francisco Fonseca. Y agarré la pelea. No peleé en mi peso. Peleé en 136 libras. No estaba en mi categoría. Y marqué. Hice la pelea. Pero ¿para qué? Francisco Fonseca es un gran boxeador. Ha salido fuera del país. Ha dado. Ha demostrado que es mejor en su categoría. Pero para yo ser mejor. Me gustaría enfrentarlo en 130 libras. Una revancha. Me gustaría una revancha con el tiempo. Y prepararme bien fuerte para dar una gran pelea y ganarla. Me siento bien capacitado de esa pelea. Ahorita voy a pelear contra Cascabel Ocejo. Después de esta pelea. Primeramente Dios salga bien. Me gustaría enfrentarlo a Francisco Fonseca. Para demostrar que en 130 libras soy el mejor de esa categoría. Me gusta pelear con los mejores. Francisco es un gran boxeador. Lo respeto mucho. Porque ha dado buen espectáculo fuera del país. Le robaron la pelea en Inglaterra. Cuando estaba peleando el título mundial. Y me gustaría que me dieran esa gran oportunidad de volver a pelear. Bueno pues con la pelea de Ramiro Blanco. Venía de hacer la pelea del año en México. Ha peleado contra el Jaguarreyes. Johnny González. Campeones mundiales. Mexicanos. Y se me dio la oportunidad de pelear contra Ramiro Blanco. Y la supe aprovechar. Entrenando fuerte. Para mi día de mi cumpleaños. Pasé entrenando fuerte. Cada vez. Salía a correr dos veces al día. Y se me dio la oportunidad de noquearlo en el segundo round. Todo el mundo decía que estaba mal parada. Pero ahí la culpa no fue mía. Ahí la culpa fue del árbitro. Pero se dio la revancha. Y le volví a ganar. Porque me preparé bien. Yo con él hice. Cuando tenía mi quinta pelea en el boxeo amateur. Yo peleé contra Ramiro Blanco. Y le gané. Le quitaba en campeón. Campeón nacional era. Y le quité. Y fui campeón yo. Entonces siempre estaba en mi mente de querer pelear algún día con Ramiro Blanco en el boxeo profesional. Y se me dio la oportunidad. Nunca la esperaba. Don Rosendo me llamó y me dijo que si quería la pelea. Y yo le dije que sí, que estaba listo. Se me dio la pelea. Y fue cuando lo noquí en el segundo round. Pues ahorita estoy ya para subiendo. Ya estoy subiendo más arriba para llegar a cumplir mis metas. Mis sueños de llegar a ser campeón mundial. Me han echado boxeadores bravos. Boxeadores de experiencia. No me han puesto boxeadores de bajo nivel. Y siempre me ha preparado bien fuerte para ganar, sacar adelante a mis dos hijos, a mi familia, a mi madre. Y gracias a Dios este año cerré con dos peleas ganadas. Y ahorita es la que estoy esperando que Don Rosendo me dio contra Eusebio Sejo. Y me estoy bien preparando para esa pelea. Bueno, pues siempre he tenido un sueño de llegar a ser campeón mundial para darle lo mejor a mis hijos, a mi familia. Mi futuro es no solo llegar a ser campeón mundial, sino que darle un ejemplo a mis hijos, darle un ejemplo a mi familia, que se sientan orgullosos de mí. Y siempre motivándome. Llegar a ser campeón mundial no solo una vez, sino tres veces, cuatro veces. Y siempre dar un paso más a la cima con sacrificio, uno tiene su recompensa.